El vicesecretario de Sectores Productivos del Partido Popular de Andalucía, Pablo Benzal, junto al secretario general del Partido Popular de Cádiz, Antonio Saldaña, y el presidente del Partido Popular de la Línea, Nacho Macías, han visitado la fábrica conservera de Ubago, uno de los principales grupos nacionales en la elaboración y distribución de productos del mar. Plantearon la posibilidad de que ver la línea y vimos oportunísimo visitar la factoría Ubago, que creemos que es una de las mayores industrias que tenemos en la ciudad, con casi 400 empleados, inclusive con picos más altos en la época de temporada de las recorridas del Corruco. Y bueno, queríamos enseñarles esta joya de la corona que tiene la ciudad de la línea, que es un referente a nivel de producción alimentaria en toda Andalucía, llega al mundo porque el grupo Ubago tiene plantas en otros países, en África, tiene plantas en Rusia. Benzal ha destacado la labor de la empresa y ha reclamado mayor simplificación en la normativa para el desarrollo y crecimiento de fábricas como Ubago. Que representan lo mejor de Andalucía económicamente, la internacionalización, la posibilidad de crecimiento, como se ha dicho, y empresas que apuestan por el IMAX de maíz, yo creo que es una manera que tiene el Partido Popular de dar su respaldo a las mismas. Pero también queríamos aprovechar para denunciar las necesidades que hay de apoyo al crecimiento, al emprendimiento en Andalucía. Ahora se va a presentar en el Parlamento una ley de emprendimiento que nace como un texto vacío, un texto meramente programático, literario, que está carente de lo que es la verdadera apuesta por la simplificación a la hora de lo que es la creación de emprendimiento de empresas, que está carente de lo que es la apuesta por la consolidación de las empresas, por el nacimiento de las empresas, por el apoyo al incremento del capital social de las empresas, a la creación de empleo. No hay medidas que bonifiquen el impuesto de transmisiones, como en otras comunidades autónomas. No hay medidas que bonifiquen y subvencionen la creación de empleo, la creación de empleo normal, la creación de empleo para discapacitados, la rebaja en impuestos, en definitiva, son medidas meramente programáticas. Y hace falta que empresas como la que hoy estamos, como un vago, que representan lo mejor de Andalucía, necesiten de una desregularización, de una simplificación de la normativa para seguir creciendo, incluso de la armonización dentro de la comunidad autónoma de la normativa en materia de convenios colectivos, en materia de impuestos, en materia de puestas en marcha de empresas. Andalucía necesita una modernización de lo que es su normativa para crear empleo, para crear riqueza y mejorar el bienestar de los andaluces. En el transcurso de la visita han estado acompañados por Andrés Espinosa, consejero delegado de Vago. La visita se enmarca dentro de las desarrolladas por Benzal para comprobar de primera mano el tejido empresarial de nuestra zona y mostrar el apoyo, así como iniciativas del Partido Popular, en el Parlamento Andaluz.